Música Nos encontramos en el Auditorio Municipal de Mosquera para dar inicio al Foro Ambiente Sano y Gobernanza del Agua Un foro organizado por el gobierno siempre en marcha en compañía de otras entidades Hoy nos acompañan diferentes instituciones educativas, empresas, constructoras, industriales y todas las personas que de alguna manera tienen que ver con la recuperación y el manejo del medio ambiente Veamos cómo se desarrolla la jornada Un firme compromiso de la Administración Municipal con la protección del medio ambiente anunció el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos, durante la instalación del Foro Ambiente Sano y Gobernanza del Agua El mandatario destacó que el gobierno siempre en marcha tiene toda la disposición y el interés para recuperar los cuerpos de agua, la Laguna de la Herrera e incluso la zona de la ronda del río Bogotá que le corresponde al municipio, tema el cual se trabaja con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR Hemos logrado después de muchos, muchos años que un director de la Corporación Autónoma Regional, CAR de Cundinamarca visite nuestra Laguna de la Herrera, un sitio que es absolutamente maravilloso, muy, muy, muy bonito De hecho, creería yo que fue un error que el municipio se lo recibiera a la empresa de energía ¿Por qué? Porque no le hemos sabido dar el cuidado necesario y eso es una realidad, el director de la CAR me llamó a contarme después de su visita la maravilla de la laguna con todos los problemas que hoy tiene a su alrededor y ha quedado muy motivado para esa inversión De igual manera, reiteró de forma enfática, que comparte la política de no suministrar agua para los proyectos que se encuentren por fuera del territorio urbano Nosotros compartimos enormemente la política de no volver desde las decisiones administrativas no volvernos depredadores del territorio Lo compartimos totalmente y quiero dejar un mensaje porque desde mi opinión se ha generado tal vez una falta de comunicación entre lo que piensa Mosquera porque cada municipio tiene el punto de vista de quien lo gobierna y de las decisiones que se tomen respecto al desarrollo de la ciudad Nosotros compartimos enormemente la política de no suministrar agua para los proyectos que se encuentren por fuera del perímetro urbano pero lo compartimos totalmente Tanto así que mi primera actuación como alcalde de la mano con el Consejo Municipal fue enviar una carta para que pararan la aprobación de los dos macro proyectos de vivienda que sumaban 43 mil viviendas en nuestro territorio y las sumaban en unos predios que habían sido objeto de inundación en la emergencia del 2010 pero no solo eso sino que además se encontraban aproximadamente a 30 o 40 minutos de donde hoy nos encontramos reunidos donde no hay redes, donde no hay colegios, donde no hay hospitales donde no hay centros de emergencia, donde no tenemos los bomberos, donde no tenemos policía una historia enorme Asimismo señaló que su política de gobierno apunta a generar proyectos que aseguren la calidad de vida de la comunidad Tenemos este proyecto y tenemos otros dentro del perímetro urbano dentro de la zona urbana y de expansión urbana que el POT del 2009 diseñó zonas que van a generar vivienda en altura como ha sido también una solicitud de Bogotá respetuosa y que acogemos para aprovechar mejor el uso de nuestro suelo zonas que generan calidad de vida proyectos en los que además de tener claro el cobro de plusvalía el cobro de todo lo que por ley deben hacer estamos pidiéndole a los constructores que están aquí presentes un cierre social y el cierre social lo hemos visto ya reflejado en la urbanización en Ciudad Sabana donde Prodeza además de todas las obligaciones que tiene nos ha construido un colegio con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos no para los que llegan sino para los que ya están la previsión de los que llegan esa parte ya está contemplada en los proyectos porque sabemos que no es solo construir las viviendas y dejarle el lío a la alcaldía en salud, en educación y demás aquí debemos buscar soluciones integrales sin duda una de las promotoras de este foro ambiental es la concejala Ibonet Tapia de nuestro municipio la concejala ha estado muy atenta haciendo la convocatoria convocando a los medios de comunicación bienvenida concejala bueno cuéntenos por qué promover este foro de ambiente sano y gobernanza del agua bueno linita es muy importante que en nuestro municipio empecemos a generar estos espacios de discusión de educación y de promoción concientizando a todos estos jóvenes a los industriales a los presidentes de junta en general a toda la comunidad de nuestro municipio de la importancia de preservar y de cuidar nuestro medio ambiente creo que este es un esfuerzo muy interesante que junto con el alcalde municipal el doctor Nicolás García y junto con la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá en cabeza del doctor Diego Bravo vamos a empezar a realizar y este es solamente el primero de muchos eventos que queremos realizar porque creo que Mosquera va a ser pionero a nivel Cundinamarca de la importancia de cuidar el ambiente y vamos a dar varios eventos en donde la gente va a poder tomar conciencia y va a poder ver que en Mosquera si podemos decir tenemos un ambiente sano en el foro los panelistas fueron Germán Galindo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá Álvaro Ernesto Sánchez asesor ambiental de la alcaldía de Mosquera y Gilberto Ramírez presidente del distrito de Riego La Ramada ellos socializaron los recursos hídricos de la sabana sus rutas y las políticas ambientales que se manejan actualmente para la conservación y protección del recurso hídrico el ambiente musical estuvo a cargo de la agrupación Latin Latas cuyos integrantes además de interpretar música con un profundo mensaje ambiental tocan instrumentos elaborados con material reciclable pacíficamente que niña de el